¡Bienvenidos a SNAP2000! Presentamos las 12 normas básicas para triunfar en el arte del asesinato en serie. En asuntos como este no se puede confiar en nadie. Si dadas las circunstancias podéis ser reconocidos, utilizad una máscara. Si es vuestro coche el que puede ser visto, utilizad un coche robado. Ni a darse todo dinero, ni siquiera joyas. No escupir ni arrojar ningún cigarrillo, ni siquiera un pelo que se caiga. También podéis untar las yemas de vuestros dedos con la ca de uñas o con la de modelaje. De esta manera tampoco dejarán huellas. Cuidado con la sangre en vuestro coche, en vuestra casa o en la ropa. Los zapatos manchados de sangre son lo más típico. Que nadie sepa que estéis especialmente interesados en algún objetivo o presa. Por ejemplo, si tenéis pensado decir que os lo hicisteis en una pelea al salir de un bar, id allí antes y poned un poco de sangre. No se puede confiar en nadie. En todo caso, si queréis conservar vuestro arma de fuego, lo que tenéis que hacer es limar la punta de vuestras balas hasta que queden completamente lisas. Después efectuéis un corte profundo en forma de cruz. De esta manera, en el momento del impacto, las balas explotarán y no podrán ser vinculadas a ningún arma. Como dice la CIA a sus agentes, no admitir nada, negarlo todo, hacer contra acusaciones. No cometáis ninguna estupidez. Y recordad que siempre habrá una mejor ocasión. Si practicáis el asesinato en serie solo por diversión, lo más aconsejable es que cambiéis de estilo de matar y de arma cada vez. En este sentido, las presas más fáciles son las mujeres, los niños y la escoria.